Hola, soy Matías Donoso, jugador de deportes temuco, y quiero mandarle un gran saludo a la Academia Vida Vista y desearle el mayor de los éxitos en la postulación a la tercera división. Espero de todo corazón que les vaya muy bien y también mandarle un gran saludo a su profesor Manuel Carmona, que es una gran persona y un gran amigo.